Bienvenidos a mi canal, les voy a regalar un tema en homenaje a este 12 de octubre El día en que nos descubrieron, nos descubrimos que nos descubrieron algo así Bueno, ahí va Cristóbal tenía un huevito, España lo cocinó Un picaro rubiecito con salsa que el chusel ojo mío Si ya no comió un huevito, junten alma, puño y voz Y no dejen que el gordito al fin nos coma a los dos Mister Colón, ya no viene en carabela Como cambió el marino genovés 500 años después de aquella histórica hazaña Colón nos habla de España con subtítulo en inglés Así es Cristóbal con espejitos a mi abuelo encandiló Firmó cuatro papelitos y hasta las plumas le arrebató Y fue solo el anticipo, las cuotas las pago yo Y los hijos de mis hijos, los intereses de su inversión Mister Colón, ya no viene en carabela Como cambió el marino genovés 500 años después, Colón es Mister y gana Y a lo mejor es mañana, chinito o taiwanés Tranquilamente, ¿no? Cristóbal no es tan malito En el fondo es bonachón En el fondo monetario que es un corsario devastador Cristóbal como ha crecido Ahora es Mister Colón Y en vez de carabineros Trae a los buitres en su misión Mister Colón Ya no viene en carabela Como cambió el marino genovés 500 años después de aquella histórica hazaña Colón nos habla de España con subtítulo en inglés Y el coro que lo acompaña Es de la misma jaraña que en Pizarro y que en Cortés Bueno, muchísimas gracias